Ahora la patita 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 ¿Veis? ¿Veis la patita para arriba? ¿Veis la patita tan buena que tiene? Ah bueno, la estoy filmando, ¿eh gordita? ¿Eh? Estoy filmando He intentado cogerlo ¿Eh? He intentado cogerlo Vale Espérate un momentito Vale, ok Chiquitita Chiquitita ¿Veis? Vale, vamos a cambiar ¿Veis? Chiquitita 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 ¿Qué está muy delgado? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!